Música Viene el hijo de la pro nacional, con su la cura de tu madre más Van a cuadrillas con su caporal, centrando sus tallos de par en par Los costadores paredes que están, se dan sus casas y todo se va Buscando en las fincas con mucha ilusión, una aventura de gran emoción Orgulloso, bailando, bailando, con sus hijos zonas, que son coquetonas Sentidas de rancos, en su hilo, terciasta, entre mis ojos, en su florecencia Volcades y fultes del Salvador, son capitales en el verde blancor Viene el hijo de la pro nacional, con su la cura de tu madre más Música Orgullosos, bailando, bailando, con sus hijos zonas, que son coquetonas Son coquetonas de rancos, en su hilo, terciasta, entre mis ojos, en su florecencia Volcades y fultes del Salvador, son coquetales en el verde blancor Viene el hijo de la pro nacional, con su la cura de tu madre más Volcades y fultes del Salvador, son coquetales en el verde blancor